Cuando el Señor escoge a Israel y usted ha de recordar un pasaje que está en Deuteronomio Capítulo 5, dice Dios hablando de esa nación, nación que tiene la oportunidad de ser llamada por Dios Pero Dios le dice a Israel que los ha escogido a ellos No porque ellos fueran un pueblo grande Sino que Dios los escogió para que ellos fueran un pueblo que fueran ejemplo No es la cita hermano que, siete va, ahí está, gracias hermano Dios los escogió para que ellos fueran un pueblo ejemplo Para que las demás naciones vieran en ellos Cuando Dios llama a Abraham La visión de Dios es una visión amplia porque Dios le dice en tus simientes serán benditas No le dice solo las doce tribus Sino en tus simientes serán benditas que Todas las naciones Y era la voluntad de Dios Que aquella nación Pudiera hermano Ser ejemplo Ser como dice Uno de los profetas menores Ser una tierra de deleite De delicias Donde cualquiera que los viera Deseara Tener lo que ellos tenían A pesar de que Israel A pesar de que están ciegos La nación está ciega hoy en día Dios es fiel en sus pactos Y en sus promesas Y es increíble que Lo que se siente El ambiente que se siente En Israel Es un ambiente De que ahí está Dios Poniendo su mano Sobre ese pueblo Pero la voluntad de Dios Era que Israel fuera Edificado Y trabajado Y que fuera Ejemplo Que fuera Tan maravilloso Lo que Ahí pasaba Que Que las naciones quisieran ser Como Israel Y Dios le encarga A A los sacerdotes La tarea De trabajar De trabajar La heredad Y esto me Me impresiona Porque Cuando Jesús viene Él viene a buscar Frutos del trabajo De esos labradores Y lo único Que encuentra Es religiosidad Por eso usted Encuentra Frases Tan Terribles Como las de Mateo 23 Donde Donde el Señor Dice a los fariseos Les llama Hipócritas Les dice Ustedes Han errado En la ley Ustedes no Desarrollaron Bien Su trabajo Ustedes no No entendieron La Le está Dando El Señor A los fariseos No entendieron La proyección De Dios Y fíjense Que los fariseos Empezaron a limpiar A la gente Por fuera Pero se olvidaron De Limpiarlos Por dentro Empezaron Hermano A A desviar El propósito De Dios Y ellos Eran los Edificadores Cuando La profecía Dice El Señor Vendrá A su templo Y usted Se recuerda Que Que Jesús Baja Del monte Los olivos Israel Dice Osana Bendito El que viene En el nombre Del Señor Y Jesús Entra al templo Supuestamente El templo Es la casa De que De oración Diga casa De oración La casa De comunión Donde Donde cualquiera Que llegara A ese lugar Se iba Se iba a alegrar De la presencia De Dios Pero que Encontró Jesús En el templo Y dice Que el propósito Era bueno De Dios La casa De oración Pero Jesús Le dijo A los Edificadores Pero vosotros La habéis Vuelto Que Bueno Entonces Quiere decir Que el propósito De Dios Se puede echar A perder En manos De los líderes El propósito Es bueno Como cuando La iglesia Comienza Hermano Porque Déjeme decirle La iglesia Cristiana Usted que lee Un poquito De historia No es No se parece A la iglesia Del principio La iglesia Que hoy Conozco Conozco El mundo Mire hoy Que decía El hermano Esperan El 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 Efecto De la iglesia Están buscando La solución Y quizá la iglesia La tenga Pero cual iglesia No la iglesia Tradicional No la iglesia Que Que ha Cambiado Los mandamientos De Dios Por tradiciones No Eso no Eso no sirve Eso no cambia Eso no No transforma Y Dios Hermano Viene A visitar A Israel Y quiere Frutos De Israel Y va Al templo Se suponía Que en el Templo Iba a ver Estaba Estaba Dios A ver Pregúntale Que está a tu lado ¿A qué vienes tú Al templo? Bueno A este lugar Pues A esta A este tabernáculo Se suponía Se suponía que ahí Iba a estar La presencia De Dios Pero que encontró Jesús Business Negocios Algunos Algunos hermanos Vendiendo Palomas Algún Predicador Ha dicho Que estamos En esa Condición Porque Porque ahora Se venden Las funciones Vendiendo Ovejas Vendiendo Bueyes Y el Señor Les dice Habéis Hecho De esto De esto Que tenía Un propósito Espiritual Diga conmigo Propósito Espiritual Lo que voy a decir No, no lo vaya Malinterpretar Por favor Yo estoy muy contento Que nos visiten Personalidades aquí Que vengan Que vengan Los Los grandes En el mundo Estoy feliz Que vengan Amén Bienvenidos Pero No me interesa Que vengan ellos A mí me interesa Más que venga La presencia Del Espíritu Santo Porque La presencia Del Espíritu Santo La realidad Espiritual Es lo que uno Necesita En los templos No ovejas No ovejas No palomas No Business Uno necesita La realidad De Dios Israel Hermano Tenía Esa Experiencia Pero Jesús Le dice A los Constructores El templo Hermano Era una Fuente De De sanidad Era una Fuente De gozo Porque si usted Lee en la Biblia Dice Los alegraré En mi casa De oración O sea que usted Tiene que salir Alegre De aquí Hermano Puede que haya Venido Como todos Los ángeles Pero tiene que salir Alegre Puede que haya Venido Con problemas Pero tiene Que recibir Gozo Porque ese Es el Propósito La Biblia Dice Los alegraré En mi casa De oración Pero los Constructores Habían empezado A cambiar Cambiaron Los mandamientos De Dios Por los Mandamientos Humanos Empezaron Hermano A desviar Las cosas Que Dios Ordenaba Y a poner Su Su criterio Su mentalidad Y hay un momento Donde Dios Dice Que ese Pueblo Le honraba Solo de labios Pero el corazón Estaba lejos De él Porque Tomaban Como mandamientos De Dios Mandamientos Humanos Y cuando Jesús Viene Acuérdese Usted Que El Señor Empieza A observar El trabajo Que ellos Han hecho Y se da Cuenta Que No solo No han hecho Un buen Trabajo Sino Que Se quieren Quedar Con la Heredad Acuérdese Conmigo En Mateo 21 42 Ellos 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 Los edificadores Los labradores De la viña Sabían Hermano Ellos Descubrieron No estaban Tan ciegos Hermano Ellos Descubrieron Que Jesús Era el Heredero El dueño De todo Diga conmigo El dueño De todo Yo quisiera Preguntarte A la luz De la escritura Que es lo Que es lo Que es lo que a ti Te pertenece A la luz De la escritura Que es lo que a ti Te pertenece Que es tuyo Si nosotros Si nosotros Leemos Dice la Biblia Mía Es la tierra Y su plenitud Y todo Lo que hay en ella Si Dios Dice que todo Es de él Que es mío Yo no tengo nada Nada más Mi deseo De hacer La voluntad De Dios Cuando Cuando el Señor Llega a pedir Frutos Por eso Déjeme decirle Hermano Una de las Bendiciones más Grandes que hay Es cuando Cuando una iglesia Una Vamos a llamarle Una viña Exporta frutos Salen Vasos Y Salen Hombres y Mujeres A desarrollar Tareas en Dios Eso quiere decir Que Dios Está Diciendo Diciendo Esa viña Produce Porque si no Salieran Si no Hubieran Es que la viña Está estéril Y estos Edificadores Porque yo Lo que quiero Hablarle Hoy a ustedes Que El Señor Hizo un Cambio De constructores No hicieron Bien su Trabajo No hicieron Bien su Tarea Sino que Quisieron Adueñarse De la Heredad Nunca se va A preguntar Usted Que hubiera Pasado Si Israel Acepta Al Mesías No se ha Preguntado Algunas veces Porque Juan Dice A los Suyo Vino Pero no Lo recibieron Pero imaginemos Por un momento Que lo hubieran Recibido Que hubiera Pasado Que hubiera Pasado Si Si Israel Hubiera Estado Preparada Para recibir Al Mesías Fíjese Que Fíjese Que Los Constructores El El Más Tal vez Importante Dentro De ellos Llegó Con Jesús Y le Dijo Sabemos Hemos Podido Detectar Que Tú Vienes De Dios Estamos Seguros De que Vienes De Dios Porque Nadie Puede Hacer Las Cosas Que Tú Haces Si Dios Está Con Él Sabemos Que Eres De Dios Pero Que Tal Si Sabemos Que Eres El Mesías Y Te Aceptamos Y Te Reconocemos Como Mesías Hermano Tuviéramos Dos mil Años Ya De Estar Viviendo Glorias Tremendas En la Tierra Más Ya No Un Reino Solo Espiritual Sino Ahí Se Hubiera Instaurado El Reino Del Señor Y hubiera Comenzado A Desaparecer La Maldición Sobre Sobre La Tierra Imagínense Como Estudia La Tierra Ahorita Si Hubieran Aceptado Al Mesías Pero Como Lo Rechazaron Y Se Querían Quedar Con Su Heredad Y Mateo Capítulo 21 Dice Que Los Labradores Hermano Verso 39 Le echaron Mano Al Heredero ¿Qué Más Dice Lo Arrojaron Fuera De La Viña Y Lo Mataron Y Cuando Yo Leo Lo Arrojaron Fuera De La Viña Yo Quiero Que Usted Vaya Conmigo A Levítico Capítulo 24 Y Levítico 24 Dice Verso 13 Entonces Habló El Señor A Moisés Diciendo Saca Fuera Del Campamento Al Al Que Maldijo Y Que Todos Los Que Lo Oyeron Pongan Las Manos Sobre Su Cabeza Y Que Toda La Congregación Que Dice Lo Apedre Porque Era Un Blas Femo Porque Había Maldecido El Nombre Del Señor Porque Hermano Había Atentado Contra Los Santos Y Que Le Parece Que Los Constructores Del Propósito De Dios Sacan Fuera De Israel De La Ciudad A La Piedra Preciosa Que Era Jesús Como Si Fuera Un Blas Femo Sacaron A Esteban Y Lo Apedrearon Como Si Fuera Un Blas Femo Y Cuál Era Cuál Era El Pecado De Esteban Si Si No Decirles A Los Constructores Vosotros Resistir Siempre Al Espíritu Santo Ese fue El Pecado Usted Lee La Historia Ahí Dice Que Les Dijo Ustedes Dios Les Habló Pero Resisten Al Espíritu Santo Y Crujiendo Contra El Diente Lo Sacaron Fuera Y Yo De Blas Femo Blas Femo Igual Que Jesús A Jesús Lo Sacaron Fuera Como Si Fueron Blas Femo Que Le Parece Los Constructores Los Que Iban A Edificar La Voluntad De Dios Y Entonces Jesús Dijo Que Porque Ellos Verso 42 Desecharon La Piedra Esa Piedra En Piedra Angular Se Ha Convertido Y Cuando Hablamos De De La Piedra De Quien Estamos Hablando Y Entonces Dice Que Esa Piedra Tiene Dos Funciones Verso 44 El Que Caiga Sobre Esta Piedra Será Hecho Pedazos Pero Que Más Dice Pero Sobre Quien Ella Caiga Lo Esparcirá Como Polvo Hermano Esa Piedra Fue La Que Vio Nabucodonosor En Su Sueño Acuérdese 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 El sueño De Nabucodonosor El sueño Una estatua Con una Cabeza De oro Pecho De plata Lo demás Es bronce Y luego Pies Bronce Y Que Y Barro Cocido Y De repente Él ve Que una Piedra No Cortada Si No Lanzada Llega No lanzada Con brazo Humano Llega Y Péguen Los pies Y Aquella Estatua Se Cae Y La Piedra Vino A Ser Un Gran Monte Dios Le está Enseñando A Conozor La Historia De Lo Que Va A Pasar Dios Le está Enseñando Esa Piedra Que Es El Mesías Que Es El Reino Mesiánico Que Es El Reino De Nuestro Señor Y Salvador Ya Estaba Anunciada Desde Daniel Que Se Iba A Ser Un Gran Monte Pero Cuando Los Constructores De Israel Y Que Debo Decir Hermano Que Los Constructores Son No Son Los Políticos Porque Vaya Conmigo A Mateo 21 Yo Quiero Que Usted Lea El Verso 45 De Mateo 21 Que Dice Quienes Quienes Son Los Constructores Según Dios Los Políticos O Los Que Manejan Los Aspectos Espirituales Miren Porque Los Políticos Están Tratando De Construir Es que No Van A Prosperar Escúcheme Bien Los Políticos Han Estado Tratando De Manejar La Tierra Desde Cuando Desde Nerón Desde El Imperio Romano El Estado Ha Querido Gobernar Pero 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 Los Constructores No Son Los Políticos Los Constructores Son Los Que Manejan Lo Espiritual Porque El Salmo 127 Dice Si El Señor No Cuida La Ciudad Escuchen Que Puede Hacer El Alcalde Que Puede Hacer Terminator 2 No Puede Hacer Nada Si El Señor No Cuida La Ciudad Hay Que Despertar A Una Realidad El Poder Verdaderamente No Está En Manos De La Navy Ni El Ejército Estados Unidos Ni De La ONU El Poder Está En Manos Del Pueblo Ungido De Dios De Constructores Hermano De Hombres Y Mujeres Que Saben La Influencia Espiritual Que Pueden Ejercer Escuchen esto Si El Señor Lo Edifica En Vano Pero Estos Constructores No Aceptaron La Piedra Que Dios Les Había Enviado El Modelo Miren Cuando Cuando Yo Veo La Escritura Porque La Escritura Es Un Espejo Y Yo Me Veo Ahí Híjole Yo Digo Que Espeinado Estoy Que De De Vilucho Estoy Yo No Sé Cómo Se Ve Usted Ante La Luz De La Palabra Pero Cuando Yo Veo Hermano Lo 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 Que Es Ser Un Hijo De Dios Cuando Yo Veo Lo Que Significa Escúcheme Bien Ser Como La Piedra Angular Amar El Bien Aborrecer El Mal Cuando Veo Yo Lo Que Significa Amar Al Enemigo Si No Podemos Amar Ni Al Amigo Hermano A veces Nos Cuesta Hasta Darle Hasta El Amigo Nos Cuesta Si El Amigo Prospera Y Dice Que La Piedra Angular Ama Al Enemigo Por Amar A Vuestros Enemigos Y Hacerles Bien Hermano Lo que Yo Quiero Que Usted Observe Conmigo Porque Lo que Estoy Tratando De Llevar Le Es Que Privilegio Más Grande Usted No Fue Llamado Para Ser Salvo Solamente Es decir El Señor Lo Alcanzó Posiblemente Yo No Sé Cuál Se Había Sido Su Condición En El Mundo Tal Vez Usted Nació En Iglesia Bien Aventurado Los Que Nacen En El Evangelio Pero A veces Se Enfoca La Salvación Como El Objetivo Primordial Pero Pero Dios Dice No Yo Quiero Una Casa En La Tierra Quiero Una Casa Donde Yo Pueda Moverme Con Libertad Hermano Hermano Yo No No Quiero Ir Al Cielo Hoy Hermano Perdón No Yo No Me Quiero Ir Hoy Usted Se Quisiera Ir Hoy Cuántos Se Quieren Ir Hoy Imagínese Que Usted Llega Al Cielo Hoy Y Vea Pablo Y Vea Timoteo Y Vea A Bernabé Y Vea María Magdalena Y Vea A Esteban Y Vea La Dimensión De Vida Que Esos Hombres Tuvieron Y Usted Y Le Digan Tú Que Hiciste En Que Honraste El Nombre De Dios Hermano Yo Me Regreso Yo Le Digo Mira Dame Un Pasaje Para El Infierno Que Vergüenza Pero Bendito Sea Dios Que Todavía Hay Oportunidad La Salvación No se Discuta La Salvación Es Por Gracia Hermano Pero El Señor Dice Ahí En Pedro Que Él Hace Nacer De Nuevo Que Él Te Alimenta Con Leche Pura De La Palabra Hermano ¿Cuántos Han Experimentado La Leche Pura De La Palabra Solo Bueno Por Esos Siete Ocho Que Levantaban La Mano Yo Estoy Contento Los Demás No Han Experimentado La Leche De La Palabra No No Se Ha Quedado Usted Se Ha Robado Con La Palabra Que Cuando Se Da Cuenta Ya Pasó Una Hora Y Usted Dice Que Pero Que Rápido Se Fue Y Usted Va Creciendo Y Va Creciendo Y De Repente Dice 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 Pedro Pero No No Solo Hay Que Crecer Si No Lo Que Quiero Hablarle El Señor Vio Que Los Constructores Erraron Imagínese Imagínese Que Dios Interesado En Que Se Lavaran Las Manos Para Comer Eso Era Para Ellos Hasta El Día Yo Acabo De Estar Por Allá Por Israel Y Entré Al Baño Allí En Frente Del Lamentos Hermanos Baño De Barones Y Ellos Entran Fíjense Tienen Su Cosa Negra Aquí Porque Se Pueden Cortar De Aquí Pero No De Aquí De La Apatía Fíjense Así Y Tienen Sus Canelones Y Entonces Van Y Se Lavan Y Se Lavan Y Se Lavan Siguen Con Las Mismas Ondas De Los Fariseos ¿Te Crees Que Dios Está Interesado En Que Te Lave Las Manos ¿Tú Crees Que Dios Está Interesado Hermano En Que Te Limpies Por Fuera ¿Tú Crees Que Dios Está Interesado Simplemente En Que Tú Hermano Te Te Sientas Bien Por Fuera No Él Está Interesado En Algo Más Íntimo Más Profundo De Nuestro Ser Él Está Interesado En Ir Modelando Dentro De Mi Hermano Aspectos Espirituales Por Eso Soy Fiel Enemigo Del Dicho Genio Y Figura Hasta La Sepultura Es Estúpido Pensar Eso Yo No Quiero Llegar A La Tumba Así Genio Figura Imagínese El Señor Me Alcanzó Hace Treinta Años Y Voy A Morir Me Igual No Señor Quiero Experimentar Lo Que La Palabra De Dios Dice He Estado En Unos Momentos Muy Especiales En Estos Días Y Le Digo Dios Tu Palabra Dice Os Habéis Acercado Al Montes Sion Para Acercarse Es Es Palparlo Acercarse Es Vivirlo Acercarse Es Disfrutarlo Acercarse Es Experimentarlo No Estoy Enojado Sencillamente Veo Una Responsabilidad Tremenda De Los Constructores Porque Porque No Tienen La Culpa El Pueblo Hermano Sino Los Líderes Quien Nos Enseño A Caminar De Rodillas Diciendo Que Se Agradaba Dios Quien Nos Enseño A Dar Limos Nas No Ofrendas Limos Nas Quien Nos Enseño A Pasar Enfrente De Los Templos Creyendo Que Allá Estaba Dios Pero Afuera Hacer Lo Que Quisiéramos Pensando Que Dios Ya No Estaba Afuera Quienes Los Constructores Nos Enseñaron A Guardar Semana Santa Nos Enseñaron A Guardar Noche Buena Nos Enseñaron Hermano A Poneros Una Cruz De 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 Ceniza En la Frente Nos Enseñaron Tantas Prácticas Que Son Meramente Mentiras Que Son Falsedad Y Cuántos De Nosotros Avanzamos Queriendo Agradar A Dios Hermano En Ritos En Ceremonias En Tradiciones Pagando Hermano Por Querer Sacar A Nuestros Difuntos Del Otro Lado De La Tumba Cuando Eso Es Mentira Cuando Eso No Está En La Palabra De Dios Millones 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 Quizás Van Estar En El Infierno Hermano A Señalando A Constructores Que No Les Dijeron La Verdad Pero En Este Lugar Yo Le Digo No Hay Otro Nombre Debajo Del Cielo Dado A Los Hombres A Través Del Cual Podamos Ser Salvo No Es Imágenes No Es Ritos Perdone No Es Ni Tu Buena Ni Tu Buena Presentación Lo Que Dios Quiere Es Más Que Eso Alguien Dirá Yo Pero Yo Soy Tan Perdido Y Pecador No Hay Problema En Eso Ven Y Luego Dice El Señor Y Estemos A Cuenta Y Si Tus Pecados Fueron Negros O Fueron Rojos Los Voy A Hacer Como La Blanca Lana Como La Nieve Pura Pero Ven Constructores Hermano Que Le Enseñaron A La Gente A Señalar El Error Del Otro Y Que Le Decían Hermano Tú Tienes Que Orar Diciendo Yo No Soy Como Ese Publicano Yo Si Diezmo Yo Ofrendo Yo Ayuno Pero Estaban Apartados De La Misericordia Y La Bontada Que Tremenda Responsabilidad Hermano Yo Le Digo Que Este Mensaje No Para Usted Iglesia Para Para Los Líderes Para Los Pastores Para Los Apóstoles Para Los Profetas Para Los Maestros Para Los Que Se Creen Constructores Porque Nos Está Poniendo Dios Piedras Vivas Alrededor Piedras Que Hay Que Labrar Y Por Eso A veces Cuando Uno Está Labrando La Piedra Dice Ay Me Está Doliendo Tal Vez Hermano Tú Eres Una Piedra Del Lugar Santísimo Y Ahí Está Tu Lugar Sito En El Lugar Santísimo Pero Vienes Así De Grande Y El Señor Dice Mira Mi Querido Pastor Aquí Te Mando Una Piedra Viva Y Entra La Rocota Pum Pum Orgulloso Vanidoso Engreído Macho Mexicano Perdón Macho Dice Que Los Hombres No Deben Llorar Y De Repente Comienza El Trabajo Del Espíritu Y Te Manda Con Los Edificadores Ahora Porque Yo Le Quiero Hablar De Los Edificadores Hermano Porque Hay Edificadores Que Son De La Cantera Hermano Ojalá Todos Predicaran Así Bonito Como Su Pastor Suave Precioso Hay Unos Que Tipo Juan El Bautista Hermano Hay Unos Que Te Miran Así En Frente No Te Miran En Frente Y Te Dicen Tus Verdades Así Pau 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 Y Como Duele Y Esto Uno Se Enoja Y Uno Dice Pero Este Que Me Dijo Pero Así Como Dices También Así Recibes Y A veces Hay Ministerios Hermano Que Le Dicen Aún Unas Cosas Solo Hipócrita Le Dicen Aún En La Cara Hipócrita Como Puedes Levantar Las Manos Cuando Has Golpeado A Tu Mujer Y Uno Dice Ay Se Dio Cuenta El Espíritu Santo Te Vio Pero Comer Es Piedra Viva Te Duele Ahora Si No Te Duele Entonces Eres Piedra Muerta Pero Si Duele Es Porque No Es Piedra Viva Y Dice Uno Y Le Cortan Por Aquí Y Le Cortan Por Allá Y De Repente Dice Esa Piedra Trae Trae Un Resentimiento Tiene Que Perdonar Y Viene Un Constructor Y Dice Perdona No Puedo Perdona Es Que Como Usted No Se Lo Hicieron No No Pero Tiene San Mira Mira Piedrota Le Dicen A Si No Perdonas No Te Puedo Quitar Eso Y No Vas A Caber Porque Cuál Es El Propósito De Dios Una Casa De Piedra Por Eso Es Que Podemos Cantar De Piedra De Ser La Cama Y De Piedra La Cabecera Pero No De Piedras Muertas Sino Piedras Vivas Piedras Que Siente Piedra Piedras Hermanos Que Se Resienten Piedras Que Se Enojan Pero Que Al Entender El Propósito Y No Señor Yo Sé Que Tu Disciplina Es Para Que Yo De La Medida Para Que Yo De La Cuadratura Para Que Yo Est En Tu Casa Para Que Sea Parte De Esa Casa Preciosa No Es Simplemente Que Dios Quiera Agarrarnos Como Dijo Asaf A Mi Me Golpean Todos Los Díos Asaf Siéntase Dichoso Si Usted Comete Un Error Y Le Pega Dios Bienaventurado Aquellos Que Hemos Hecho Algo Y Nos Sentimos Mal Bienaventurado Pero Si Dice No 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 Yo Hago Lo Que Yo Quiera Y No Siento Ay Usted Está Fregado Hermano Porque Ya Está Insensible ¿Está duro El mensaje Va? Mejor Nos Vamos ¿Verdad? Constructores Que Constructores Dirá Usted Ah ¿Cuál Es El Propósito? ¿Por qué Pedro Dice También Vosotros Sed Edificados Pero ¿Por qué Edificados Después de Crecer? Hermano Yo no puedo Predicar Este mensaje A niños Recién Nacidos Se Me quedo Sin gente Dice No No Dice Así No Pero Al que Ya Tiene Bigote Espiritual Ya Se Siente Así Muy Crecidote Ya Ya Tiene Por lo Menos Tres Cinco Años En la Iglesia Ahí Ya Se Hace Un Águila Vieja Hermano De Plumaje Grandote A ese Si Le Tengo Que Decir Pero ¿Usted Todavía Odiando? Todavía No Ha aprendido A tratar A su Mujer Todavía No Ha aprendido A diezmar Y A Afrendar Todavía No Ha aprendido Usted A que Somos La Luz Del Mundo No De La Iglesia Como Nos vinieron A Decir Hoy Todavía Crees Que Dios Está Solo Aquí No En Todo Lugar Y Ay Que Duro El Hermano Ya Cambió Su Mensaje No Hermano No Es Que Ha Cambiado Este hay Un Momento Donde Pedro Dice Tenemos Que Ser Edificados Para Desecharon La No Me Diga Hermano No Me Diga Mis Queridos Colegas Y Piedras Que Vamos En Este Camino Verdad Que El Ser Una Piedra Liza Es Duro Se Acuerda Cuando David Ahí Estaba El Gigante Goliat Y David Dijo Ese Lo Mato Yo Y David Corrió Al Arroyo Y Que Hizo David Agarró Cinco Piedras Que A Pregúntale A Que Tal Listo Estás Ya O Todavía Te Da Como Dicen Allá Todavía Te Da Roncha Ay Ese Hermano Yo No Sé Cómo Cómo Puede Levantar Las Manos Si Yo Lo Conozco Ay Yo No Sé Cómo Fulano Puede Cantar Si Yo Le Sé Toda Su Vida Hermano Metió La Diadras Lisas Yo Le Voy A Decir Algo Yo Nunca He Tenido Tantos Problemas En Que Llorar Como Desde Que Viene El Evangelio Ay Hermano Si Usted Me Dice Hermano Y Usted Tiene Problemas Con La Gente Hermano Si Usted Supiera La Gente Si Usted Les Ojos Así Que Me Está Viendo Con Odio Que Si No Hermano Que No Orgulloso Así La Gente Pero Es Que Vamos En El Río De Dios Tras 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 Y Tal Vez Tu Y Tal Vez Tu Piedra Que Va A tu Lado Sea Tu Esposo Tu Esposa Y Ahí Estás Y Lo Más Terrible Es Que No La Puedes Dejar Ni Lo Puedes Dejar Porque Lo Quieres Pero Te Da Raz Todas Las Mañanas Y Llegas A la Iglesia Y El Diácono No Te Saluda Otro Rosón Y El Que Te Paga No Te Pagó Otro Y El Mensaje Te Cae Mal Hazla Otro Rosón Pero Hay Un Momento Donde Ya No Se Oye Y Es Que Ya Estás Liso Ya Puede Ya Puede El Señor Meter La Mano Y Sacarte Como Una Piedra Lisa Ponerte En La Onda Del Envío Del Espíritu Y Decir Contigo Voy a Impactar Tal Ciudad Contigo Voy a Impactar Tal Lugar Contigo Vamos A Hacer Una Tremenda Victoria Y Mientras Estás En La Onda Estás En Ayuno Y Oración Y El Espíritu Santo Te Lanza Y Le Pegas Pequeña Piedra En Las Manos Del Señor Por eso Dice Pedro Ven Viniendo A Él Ustedes Tienen Que Ser Edificados Dice Pedro Porque Los Edificadores Del Principio Cuando Jesús Llega Al Templo En Lugar De Encontrar Gozo Y Alegría Mire Yo Me Gozo Mucho Cuando Alguien Viene Y Dice Ay Yo Veo El Gozo De Dios Me Gozo Sabe Por Porque Porque Digo Entonces Estamos Caminando Que Tal Si Dijera Ay Ahí Si Que Caras Todos Con Caras De Pocos Amigos Entonces Yo diría No Estamos No Estamos Graves Me Visitó Una Persona De Centroamérica Hace Algunos Meses Atrás Y Estábamos Bajo Una Visitación Bien Linda Y Me Dijo ¿Sabes Que Me Ha Sorprendido De Su Iglesia Me Dice Que Lo Fuerte De La Presencia De Dios Ay Dijo Gloria A Dios Yo Empecé Que Me A decir Lo Fuerte De La Gente Que Es Ahí No 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 Cuando Cuando Lo Espiritual Es La Prioridad Cuando Entendemos Que No Podemos Hacer Nada Perdón Hermano Amén Amén No Me Malentienda Ojalá De Aquí Salgan Los Dos Mil Mentores Ojalá No Me Vaya A Lucir Su Placa Y Su Adiestramiento Que Por eso Lo Va A Hacer ¿Sabe Que Me Dijo El Señor A mí Hace Dos Díaz No Es Con Fuerza Ni Con Espada Mi Ciervo No Es Con Inteligencia No Es Ni Con Brazo Humano Es Con El Espíritu Santo De Dios Es Con La Unción De Dios Es Con Y Entonces Los Constructores El Señor Dijo Les Quitará Fíjese El Verso 43 Hermano Por Fájate Conmigo Mateo 21 43 Por Por Eso Digo Les Dijo El Señor Que El Reino De Dios Hermano Yo No Quiero Que Me Quiten Lo Espiritual Díaz Conmigo Yo No Quiero Que Me Quiten Lo Espiritual Cuanta Gente Hay Que Ha Perdido Lo Hermoso Del Espiritual Mira Hermano Yo Conozco Hombres Que Un Día Vibraron Con Tremendas Cosas Espirituales Tengo Una Mi Amiga Que Yo Le Conocí Sin Exagerar Siete A Nueve Dones Del Espíritu Bien Marcados Me Fascinaba Ver Esa Mujer A Hermano Llegaba A la Iglesia Pequeña Y Cuando Se Paraba Y Empezaba A Vibrar Con El Don De Ciencia Con La Palabra De Sabiduría Con La Profecía Yo Decía Señor Amado Que Lindo Muchos Años Después Le Encontré Y Le Digo Como Estás Bien Y Lo Primero Y Los Dones Me Dice No Están Apagados Quizás Fluya Un Poquito Con Profecía Pero Están Apagados Tengo Amigo Que Se Acostaba Así En Su Cama Y Sus Ojos Se Abrían Y Empezaba A ver Las Guerras Espirituales Como Habían Combates De Ángeles Contra Potestades Y Aquello Tremendo Hermano Un día Lo Encuentro ¿Cómo Estás? No Dice Que Mira Que La Revolución Se Hizo Comunista Hermano Perder Lo Espiritual Un día Los Árboles Querían Un Rey Fueron Y le Dijeron A La Higuera Higuera Reina Sobre Nosotros Y la Higuera Dijo No Dejar Mi Dulzura Para Ser Grande Entre Los Hombres Fueron Con El Olivo Y Le Y le Dijeron Al Olivo A Ver Tú Olivo Ven Reina Sé Tu Alcalde De La Ciudad Y el Olivo Dijo Dejar Mi Aceite Con Que Se Unge Para Ir A Ser Grande No Fueron Con La Vid Y le Dijeron A La Vid Reina Tú Sobre Nosotros Y La Vid Dijo Dejar Mi Mosto Mi Vino Que Alegra El Corazón De Dios Y De Los Hombres Para Ser Grande Entre Los Hombres No Entonces Fueron Con La Zarza Dígame Que Produce La Zarza Que Da La Zarza Yo No Cambio Esto Ni Por Dinero Ni Por Fama Ni Por Posesiones Ni Por Posiciones Si Tuviera Miles De Millones Si Me Nos Ofreciera Hermano Sabe Lo Que Es Perder El Reino Sabe Lo Que Es Perder La Paz Interior Sabe Lo Que Es Perder Ese Gozo Tan Maravilloso Que Uno Va En El Carro Hermano Cantando Y Adorando A Dios Sabe Lo Que Es Perder El Sentimiento De Seguridad Sabe Lo Que Es Perder La Confianza De Que Dios Está Contigo Y No Importa El Diablo Donde Quiere Atacar El Ángel Del Señor Va Contigo Perder Es La Seguridad Sabe Lo Que Es Eso Saúl Sabía Lo Que Era La Unción Pero De Repente Se Apartó Dios De Saúl Y El Hombre Empezó A Lo Que Empezó A Buscar La Voz De Dios ¿Sabe A Donde La Va Buscar Con Los Hechiceros Con Las Hechiceras Que Triste Ver A Uno Que Con De Dios Ahí Y Y Y Con Que Le Lean Las Cartas Yo Te Las Leo Te Leo Las Cartas De Pablo De Pedro Te Las Leo Todas Ay Voy a ir A que Me Lean La Mano Qué Triste Hermano Esos Constructores Hermano Empezaron A Enfocar Mire Hermano Déjeme Decirle Algo Por Favor Escuche Bien Lo Que Voy A Decirle El Dinero No Es lo Más Importante No Me Apantalle Con Dinero Porque No Me Interesa El Dinero No Me Apantalle Con Su Casa Ni Con Su Carro Porque No Me Interesa Hermano Ante Dios Que Me Escucha Yo Puedo Caminar En Burro Y En Un Buen Carro En Todo He Sido En Sellado Para Tener O Para No Tener Para Estar Saciado Para Estar Empobrecido He Aprendido El Secreto Todo Lo Puedo En Cristo Que Me Fortalece Yo Se Lo Que Es Comer Una Tortilla Con Frijoles Pero Sintiendo La Presencia De Dios Yo Se Lo Que Es Caminar A Pie Pero Sintiendo El Gozo De Dios Ah No Estoy Diciendo Que Sea Malo Tener Mejor Si Tenemos Pero Cuidado Con Los Cambios Cuidado Con Perder La Esencia De La Iglesia Para Que Te Llamo Dios Para Que Te Llamo Dios Para Mover La Unción Para Mover El Poder De Dios Para Mover Lo Espiritual Para Hablar En Lenguas Para Ver Visiones Para Poner La Manos A Los Enfermos Para Hacer Para Que Agarres Fe Y Le Digas Al Que No Tiene Fe Óyeme No Te Quites La Vida Hay Alguien Que Puede Sacarte De Esa Condición Hay Alguien Que Puede Liberarte No Vayas A Los Brujos Venga Cristo Y Cristo Va Sacar Esos Demonios De Dentro De Ti Te Llamo Para Que Seas Portavoz De Las Esencias Espirituales Para Que Te Vean Que Tu Gozo No Depende De Lo Que Tienes Que Tu Paz No Depende De Tu Estado Legal En Este Lugar Que Tu Gozo Y Tu Paz Depende De Lo Que Tienes Adentro Que Es La Presencia Bendita Del Dios Espíritu Santo Una Esencia Espiritual Si Perdemos Lo Espiritual Hermano Yo Me Vuelvo Mormón Ahí Se Puede Casar Uno Con Siete Mujeres Dice Si Perdemos Lo Espiritual Hermano Que Queda Que Queda Que Ahí Estaban Los Constructores Hermano Los Que Dios Les Había Dado Y Cuando Aparece La Piedra El Heredero Lo Quieren Matar Y Entonces Les Dijo El Señor Mateo 21 Verso 43 Por Eso Dijo Mire Que Tremendo Lo Que Le Dijeron A Esos Hombre El Reino De Dios Será Quitado Y Será Dado A Los Hispanos Mexicanos Centroamericanos Sudamericanos Pochos Gente Que No Me Con No Se Que Van A Producir Que Frutos Hermano Fíjese Que Los Hebreos No Enojan A Veces Con Nosotros Ahora Que Se Enojan Que Uno Les Enseñe Porque Ellos Como Dicen Romanos Se Creen Los Instructores De Los Niños Y Cuando Ellos Les Quieren Enseñar A Uno Dicen No Eso No Es así Si El Mesías Ya Vino Que Sabes Tú Gentil Pues Si Soy Gentil Por Eso Con Respeto Te Digo Que Estás Equivocado Ellos Les Quitaron El Reino Imagínense Déjeme Pensar El Sumo Sacerdote Fíjese Se Ponía Sus Ropas De Galas Se Ponía Su Fos Se Ponía Sus Pied Todo Hermoso Se Miraba Ese Hombre Pero Cuando Entraba En El Lugar Santísimo Que Sentiría Cuando La Chequina Se Encendía Y La Voz De Dios Hablaba Que Sentiría Hermano Que Cosas Cuando Agarraba El Urim Y El Tumín Y Podía Interpretar Hacia Que Curso Ir Que Sentiría Y Perderes Ahora Eso Hermano Pregúntale ¿Hablas Lenguas Todavía Todavía ¿Todavía Hablas Lenguas Pregúntale Que ¿Hablas Lenguas Todavía Porque Una Hermana Llegó Conmigo Y me Dijo Hermano Ore Porque Perdí Mis Lenguas Voy a Ver Donde Las Dejo Tirar Todavía Lloras En la Presencia De Dios Todavía Sientes Ese Calor Hermoso Esa 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 Como Dijo Un Hermano Eso Que Yo No Entiendo Esa Cosa Que Me Sube Y Me Baja Pero No Entiendo Pero Se Siente Especial Todavía ¿Lo Tienes? Porque Esa La Razón De Estar Aquí Hermano Tenemos Un Tesoro En Vasos De Barro Si Si Hay Rajadura Si Desde Que Predica Tal Yo Soy El Más Rajado De Tesoro Adentro Que Saca Su Luz Y Que Brilla Y Tenemos Este Tesoro En Vasos De Barro Para Que La Gloria Sea De Dios Y No De Nosotros Por favor Entiéndame Esto Que Voy A Decir Constructores Enfóquenme Que Cámara Esta Constructores Que Han Enseñado Tradición Que Han Enseñado Costumbrismo Arrepiéntanse Hermano Ahora Vamos a ir al Pueblo A las Piedras Piedras No es Que Las Piedras Que Hoy Ya Están Vivas Pero Le Voy A Estas Piedras Que Están Y Y En La Tradición Piedras Muertas Salgan De La Tradición Dejen La Tradición Dejen Los Ritos Y Vuelvanse Al Señor A La Verdad De La Palabra A La Fuente De Agua Vivas Abandona Tus Tradiciones Haz Como Abraham Agarra Tus Telenques Y Dile A Tu Padre Yo Me Voy Te Vives Conmigo Yo No Soy Idólatra Yo No Soy Seguidor De Ídolos Yo Me Vuelvo Al Dios Verdadero Al Único Verdadero Dios Y A Jesucristo Quien Ha Enviado Porque Los Constructores Te No Puedes Sacar A Nadie Del Purgatorio Porque No Existe Ay No Hable Así Hermano Le Puede Pasar Algo Ya Me Pasó El Día Que Yo Eche Al Cielo Yo Quiero Que Por Lo Menos Me Diga Pedro Una Cosa Me Gusto De Vos Que Eras Claro Para Decir Las Cosas Una Cosa Me Gusto De Vos Me Decir Pedro No Hiciste Mucho Pero Al Menos Hiciste Buya Sabe Quienes Son Los Constructores Ahora Fíjese Que Les Quitaron El Reino Y El Reino De Dios Es Paz Gozo Justicia Y Eso Lo Tenemos Nosotros Ahora Y Eso Ha Venido Sobre Nosotros Por Eso El Señor Dijo No Temáis Manada Pequeña Que A Mi Padre Le Ha Placido Daros El Reino Sabe Lo Que Es Dar El Reino Mis Queridos Mentores Van A Llegar A Las Escuelas Ojalá Lleguen Y Le Van A Decir Muchachos ¿Sabes Que Déjame Orar Por Aceptas Una Oración Bueno Y le voy a poner la mano Y le voy a decir Espíritu De Violencia No 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 Le voy a decir No No Así No Mentor Usted Que Se Para Allá Aquí No Me Meta Psicología Ni Técnicas Yo Sé Aquí Cómo Es La Cosa Aquí Es En El Nombre Poderoso De Cristo Jesús Yo Vengo Contra Esa Tiniebla A Echarla Fuera Yo Vengo Contra Esa Violencia A Echarla Fuera Yo Vengo Contra Esa Enfermedad A Echarla Fuera Diga Usted Tengo Autoridad En El Nombre Poderoso Del Señor Estamos En El Colegio Estudiamos En Como Unos Cuatro Cientos Jóvenes Cantábamos Himnos Como Maestros Se Encrespan Las Aguas Y Surve La Tempestad Los Grandes Abismos Del Cielo Se Llenan De Obscuridad Ahí Estaba El Director No Ves Que Aquí Perecemos Puedes Dormir Así Así Eran Nuestros Cultos Y Nosotros Cuando El Mar Agitado Y Un Día Llegaron Unos Pentes Herman Era Un Grupito Así Un Grupito Así Bajo Guitarra Batería Yo No Sé Cómo Se Les Filtró A Los Líderes Y Los Invitaron A Un Culto Con Nosotros Y Se Pusieron Eran Como Unos Ocho Jóvenes Ahí Y Empezaron A Cantar En Man Ya No 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 Empezaron A Cantar Así Con Ese Fuego Maravilloso Del Espíritu Empezaron A Cantar Y De Repente Todas Nuestras Chamaquitas De 15 16 14 Años Y Cuando Vieron Los Maestros Que Estaban Así No Una No Dos Montón Herman Las Más Bonitas Dios Y Oigan Que Tienen Que Tienen Que Tenían Demonios Diga Demonios Pero No Hay Demonio Que Aguante La Alabanza A Dios No Hay Demonio Que Aguante El Poder De Dios No Hay Demonio Que Aguante La Adoración A Dios No Hay Demonio Que Se Quede En Este Lugar Hermano Porque Aquí Alabamos Y Bendecimos A Dios Nuestra Consejera Espiritual Consejera Espiritual Nuestra Mentora Cuando Vimos Que Habían Demonios Nosotros Éramos Buenos Para Eso Jale Al Grupito Que Tenía Y Le Dije Ahora Si Vámosle Caigámos En El Nombre Del Señor Llámense A La Consejera Espiritual Y Llegamos A La Consejera Espiritual Venga Ayúdenos A Liberar Y ¿Sabe Que Dijo Ay Mis Hijo Dijo Yo He 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 Así He 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 See El Que no es perfecto A veces el diablo tiene que decir ¿Y por qué? Pero si mira como Mira lo que le ha pasado Pero es que es piedra viva Algo ha cambiado Algo ha pasado Nuestros ojos se abrieron No somos como el mundo son Hay algo diferente Dentro de cada uno de nosotros Hermano por muy apachurrado Que usted se sienta Hay alguien que está dentro de usted Que le dice mira Que te mando que te esfuerces Y que seas valiente No temas ni desmayes Porque yo estoy contigo Tú no eres una piedra muerta Algunos son piedras Grandotas Que son cimientos Hermano Hay otros Son piedras medianas Y piedras pequeñas Y las piedras pequeñas Son las que Se usan en los lugares Más bonitos Y tú dirás ¿Por qué Señor? ¿Por qué me pasa tanto? ¿Por qué me sucede tanto? Y el Señor dice Porque eres una piedra Escogida Preciosa El reino Se los quitaron Y ahorita voy al mensaje Y dijo el Señor Voy a llamar a otros Diga otros Constructores ¿Y a quién llamó? Diga conmigo Apóstoles Profetas Maestros Evangelistas Pastores Pastores Y en la iglesia Puso Dios Nuevos constructores Hermanos Y estos nuevos constructores Por eso dice 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 Pedro Viniendo a Él Como una piedra viva Desechada por los hombres Por escogida y preciosa Delante de Dios Verso 5 De 1 Pedro 2 También vosotros A ver denle un colazo Que está a su lado Y te están hablando Manos A ver denle Y te están hablando También vosotros Como piedras vivas Diga piedras vivas Ser que Ser edificados ¿Por qué? ¿Por qué los van a edificar? Porque Dios quiere Una casa espiritual Diga casa espiritual ¿Para qué? Dígale que está a su lado Yo me acerco Al Señor Para que me edifiquen Mire Escuche bien por favor Porque dígale Porque yo voy a manejar Cosas sobrenaturales Voy a ver visiones Voy a hablar En nuevas lenguas Voy a sanar Enfermos Voy a hacer milagros Voy a hacer cosas Que los hombres No pueden hacer Por eso me acerco Al Señor Porque voy a manejar Lo de Dios Lo espiritual Lo espiritual de Dios Por eso dice Vosotros como piedras vivas Un día hermano Dios Va a mostrar El trabajo nuestro Ellos se edificaron mal Y les quitaron el reino Ahora nos toca edificar A nosotros Dígale que está a su lado Nos toca edificar A nosotros ¿Cómo vamos a edificar? En primer lugar Solo se lo voy a leer Tenemos que edificar Según Efesios 2.20 Sobre el fundamento De apóstoles y profetas No se puede edificar Sobre lo que no está Dicho por los apóstoles Y los profetas Diga conmigo No se puede edificar Fuera de este fundamento Por eso Los religiosos Revisen Si lo que creen Está ahí ¿Dónde dice Que pagando una misa Sale un alma Del purgatorio? ¿Dónde dice? ¿Dónde dice Que hay que bautizar A los niños? ¿Dónde dice Que hay que caminar De rodillas Y hacer mandas? ¿No han leído En este fundamento Que dice El leñador Va al bosque Corta el árbol Le da forma Parte Quema en el fuego Y después Se postra Y no sabe Que No puede Ni hacer Ni bien Ni mal ¿Y por qué Todavía le sigues Pidiendo A los ídolos? Si no hablan Lo dice No ven Tienes que cargarlos En Semana Santa Pero el Dios Que aquí se habla Es el que ha creado El cielo Y la tierra Es el que me carga Es el que me levanta Cuando estoy Casi derrotado Es el que va conmigo En medio de la sombra De muerte Y es el que me dice No temas gusano Que yo estoy contigo No te dejaré Ni te desampararé Daré por ti Cidades Y daré por ti Almas Porque has sido De estigma Ante mis ojos Y yo te amo Dice el Señor No se puede edificar Si no sobre el fundamento De los apóstoles Y profetas ¿Sabe para qué se edifica? Ezequiel 27.4 dice Que los edificadores Perfeccionan la hermosura ¿Cómo vinimos al Señor Cargados de tanta cosa mala Y después de estar Bajo la edificación De los ministerios Hemos aprendido A ser mansos Y humildes Hemos aprendido A ser generosos Hemos aprendido A ser misericordiosos Hemos aprendido A cerrar la boca Y no dictar juicio Contra el hermano Hemos aprendido A dar Antes que a recibir Salmo 127 Dice que el edificador Debe saber Que lo que está haciendo Viene del Señor Hemos aprendido A movernos Por guianza Ya no nuestra gana Si Dios quiere Si Dios dice Si el Señor Lo permite Hemos aprendido A edificar Como dice Proverbios 24.3 Con sabiduría Y prudencia Con materiales Como los que dice Primera de Corintios 3.10 Oro Plata Y piedras preciosas Hemos aprendido A edificar Como dice Primera de Corintios 8.1 Con amor Y hemos aprendido A edificar Como dice Primera de Corintios 14.4 Con las gracias Y los dones Del Espíritu Santo Ahora nosotros Somos los edificadores Y tenemos que aprender A edificar Así ¿Quieres cerrar Sus ojitos? Sal de la tradición Sal del lugar muerto De la tradición Y ven a la vida De Dios En Cristo Jesús Solo el poder De Dios Puede transformar La vida Del hombre Mientras usted Medita unos segundos En lo que ha oído Habrá alguien Esta noche Que Dios Está llamando A este evangelio Maravilloso Y que quiera Recibir al Señor En su corazón Y decirle al Señor Yo te recibo Hoy Si Dios Te está llamando Sientes que Dios Te llama Tú quieres recibir Al Señor Ven aquí Vamos a orar Por ti ¿Alguien más Quiere venir A los pies De Jesús? ¿Alguien más Siente que Dios Le dice Sal Ven Que quiero Darte vida Habrá alguna Persona más Que Dios Este tocando Y que esta mañana O esta tarde Sienta que Dios Le dice Este es el día De tu Sanidad De tu salvación La invitación Está abierta ¿Qué propósito Más lindo Tiene Dios Contigo Mi hermano? ¿Qué propósito Más maravilloso? Por eso te ha pasado Muchas cosas Y por eso Todavía estás En el camino Del Señor Porque eres Una piedra Viva Una piedra Que Dios Está edificando Para ser Casa espiritual Solo el Poder De Dios Puede cambiar Tu ser La prueba Yo te doy Él me ha cambiado A mí No ves Que soy Feliz Sirviéndole Sirviéndole Al Señor Nueva Criatura Soy Nueva Soy ¿Cuántos pueden dar Testimonio De esa verdad? ¿Cuántos pueden decir Esa es una verdad? Solo el Poder De Dios Puede Puede cambiar Tu ser Puede cambiar La prueba Yo Te doy Vamos Dile Él me ha cambiado Él me ha cambiado A mí No ves Que soy Que soy Feliz Que soy Feliz Tu gran bondad Tu limpia Su corazón Oramos Señor Para que el milagro Del nuevo nacimiento Sea realizado Señor En el nombre del 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 Señor Ese milagro maravilloso Suceda Señor Milagro precioso Padre En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Hace milagro Hace milagro ¿Cuántos pueden levantar su mano al Señor Y decirle gracias Señor? Gracias Señor Padre bendigo tu pueblo Esta semana danos unos días maravillosos Días preciosos Señor Que podamos compartir de ti Señor Que podamos hablar de tu misericordia Y de tu gracia Que podamos Señor Poner manos sobre enfermos Y sean sanados Padre que podamos declarar victorias Sobre los hogares Y toda tiniebla ser retirada Señor Danos esta semana Señor Que podamos proyectar tu voz Dios mío Pon las almas que han de escuchar De tu palabra Señor En el nombre de Jesús Usa Usa cada uno Señor De tus siervos Usa Padre cada mujer Usa cada joven Usa cada señorita Señor Padre Enriquece espiritualmente a tu pueblo Señor Aviva tu obra Señor amado Y que podamos proclamar la grandeza tuya Señor Padre que podamos levantar tu nombre Padre que estos días Señor Que estos días Señor podamos hablar de ti Señor Dios del cielo bendice tu pueblo abundantemente Que podamos Dios del cielo crecer en tu gracia y ser edificados Dile Señor Dile Señor úsame a mi Señor esta semana Úsame Padre Aquí están mis manos Aquí están mi voz Aquí están mis ojos Señor Aquí están mis días Señor Úsalo Señor Dile Señor Dile úsame Señor para tu gloria En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Padre bendice tu pueblo grandemente En el nombre de Cristo Jesús Levante su mano al cielo Vamos a cantar ese coro para despedirnos diciendo Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser La prueba yo te doy Él me ha cambiado a mi Él me ha cambiado a mi No ves que soy feliz Sirviéndole al Señor Nueva criatura soy Nueva Solo Una vez más Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser La prueba yo te doy Él me ha cambiado a mi No ves que soy feliz Sirviéndole al Señor Sirviéndole al Señor Nueva criatura soy Nueva Solo Una vez más Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser La prueba yo te doy Él me ha cambiado a mi Él me ha cambiado a mi No ves que soy feliz Sirviéndole Sirviéndole al Señor Nueva criatura soy Nueva Soy Nueva Una vez Solo el poder de Dios Puede cambiar tu ser Puede cambiar tu ser La prueba yo te doy La prueba yo te doy Él me ha cambiado a mi No ves que soy feliz Sirviéndole al Señor Sirviéndole al Señor Nueva Nueva Criatura soy Nueva Soy Nueva Criatura soy Nueva Soy Nueva Amén Nueva Córdoba